¿No vamos a discutir acá antes de que nos den los resultados justos? ¡Felicitaciones, hermanas, hermanas! Pasaron a la siguiente ronda. ¿En serio? Bueno, vamos a contar con las hermanitas. Sí, eso, eso, vamos. ¿Esto no acaba acá, Esperanza? No sé si puedo. No lo quiero hacer, pasar papelones por mi culpa, de verdad. Bueno, pero yo estuve pensando en eso. Sí, porque Clara me dijo que esas minas son tremendas, las damas. Vos despreocupate. Son tremendas, pero no muerden. Bueno, ¿qué pensó? Ahí va. ¿Ves que se puede? No te altees. Mira, te partí la silla y todo y no te moviste. Perfecto. ¿Y cómo hago para mirar a la gente? Muy elegante. Ah, sí, sí, muy elegante, pero un tortícoli, me quiero matar. No, no parece, no, ahora porque tenés el... ¿Cómo hago para estar un... Dígame hola, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¡Ya se cayó! Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola. Ey, hola. ¿Cómo estás? Bien. Estás muy elegante, Monseñor. ¿Sí? Como siempre, digamos, la misma ropa que usas siempre. Pero estás... Vos estás muy linda. Muy elegante. Recién llegamos, Esperanza. Acordate que lo más importante, ¿qué es? El brindis. Muy bien. El brindis. Foco. En el brindis. ¿Foco? En el brindis. Ahí está. El brindis en el foco. Si tengo tu amor, tengo esperanza. Y gracias a ti voy a despertar. Confiando en tu luz, olvidé mis miedos. Te doy mi corazón, ayúdame a soñar. Tengo esperanza. Puedo seguir. Resiste el miedo. Si tengo tu amor, tengo esperanza. Seré tu esperanza. Hola. Ahí está. Buenas noches a todos. Les quiero dar la bienvenida en nombre de la Fundación Ortiz. Les quiero agradecer que estén acá. En esta noche tan especial. De gente generosa y solidaria. Está bueno que nos demos cuenta realmente que mientras estamos disfrutando de esta cena y estamos todos muy pitucos. En este momento hay gente disfrutando de un abrigo. Y con la bendición de poder comer un plato de sopa caliente en este momento en sus casas. Y eso es gracias a gente generosa, que es lo que ustedes son. Uno no elige donde nace, no elige nacer rico, pobre. Pero cuando uno tiene más que un hermano, está muy bueno dar. Y es lo que ustedes hacen. Ustedes dan. Y sos muy valioso. Está buenísimo. Parece que tu plan de poner nerviosa a Esperanza no funcionó. Gordito, que te contigo que esto recién empieza. ¿Qué querés decir? Todos nos vayamos pensando que somos más generosos. Todos nos vayamos pensando que somos hijos del mismo Padre Celestial. Y que ser generoso está buenísimo. Buenas noches. Que Dios los bendiga de verdad a todos. Se lo merecen. Muchas gracias por haber estado. Y nos vemos el año que viene. Ojo con lo que hacemos, ¿sí? Voy a felicitar a Lucimo. Bravo, bravo. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Me encantó. Estaba un poco nerviosa. No, no se notó. Perfecto. Casi conmovedor. Te juro que casi se me cae un lagrimón. No, palabras acertadísimas. Ay, qué bueno, bueno. Como dijo la señorita, conmovedor. Gracias. Gracias. Del guay, del guay. Dale. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Ahí, ahí, ahí. Buenas noches. Buenas noches a todos. Perdón, estuve en un evento deportivo. Perdón. Buenas noches. Pueden tomar asiento. Les robo un minuto de su atención. Pueden tomar champán también, si quieren. Quiero aprovechar este momento para presentarles el nuevo video institucional de la Fundación Ortiz, donde vamos a mostrarles lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo a lo largo del año. Buenas noches. Muy bien lo que quiero y es amor para el mundo que despierte la esperanza y la fe. ¿Y te pasaste, Eva? ¿Te pasaste? Sí. Estuve muy bien con su Pedro. A ver, pero en la jeta, flaco, o placa, no sé. No sé, ¿se confundió? No sé. Monseñor, esa chica no había dejado los hábitos. ¿Pero qué es esto? Un escándalo, un montón de gente discutiendo en televisión. ¿Pero sí? Por favor, tranquilo, yo les prometo que voy a aclarar todo esto. Se los prometo. Yo no lo puedo creer, la verdad. Papelón lo que pasó. Mirá cómo lo pegan, qué fácil, es maravilloso. Sí, es un programita que usamos nosotros, que igual es una pava que hay de usar. Ah, para mí es chino básico, pero me gusta... Mirá, qué lindo. ¿Pegá esta? Acá la pongo así. Sí, pégala ahí. Mirá. Bueno, ahí va. Pégala ahí. Ahí está, ahí la pegué. Mira, ¿quieres escuchar? Sí, sí. Va. Intimidad, privacidad, tu vida es tuya, no la tienes a la red. Y si lo haces, no protestes. Ah, pero es sí, 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 sí. Y la felicito. ¿Qué te parece? Gracias. Pero la felicito. ¿Sí? Sí, me encantó, qué pegadizo, ¿no? A ver, manda. Intimidad, privacidad, tu vida es tuya, no la tienes a la red. Y si lo haces, no te quejes después. No protestes. No protestes. No protestes. ¡Altas fiestas nos hacemos con Juana, eh! Julia, Julia, pará. Dejame, pará. Dejame, me quiero ir. No te podés ir así, pará. Quiero matar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? No entiendo nada. No sé, pero es una pavada. ¿Qué pavada? ¿Qué pavada? ¿De dónde salió ese video? No sé, no sé qué pasó. ¿Los cambiaron por eso? ¿Vos? ¿Yo qué? Yo no tengo nada que ver. Julia, por favor, no tengo absolutamente nada que ver. Me parece que ya sabemos quién fue, ¿no? Yo lo voy a arreglar, voy a poner las cosas en su lugar. Me quiero ir, me quiero ir, es el peor papelón de mi vida. No le des el gusto, no le des el gusto. ¿A quién? ¿A quién? ¿A toda esta gente? Me quiero matar. No significó nada, de verdad. Ese video, no pasa nada. ¿Qué no significó? Sí significa. ¿Sabés qué significa? Que soy lo peor que le pasó en la vida a tu hermano. Que soy siempre una molestia, un obstáculo. Pará, pará, no digas así. Pará, de verdad. Es la verdad, me quiero ir. Me quiero ir. Julia, Julia, pará. Por favor, ¿me escuchan un momento? Por favor, silencio. Gracias. Este video que acabamos de ver, no sé qué es, ni de dónde salió. Lo que sí sé es que me gustaría que no se dejen llevar por los prejuicios porque estarían cometiendo un terrible error. Esta chica que acaban de ver en el video, y que acaban de escuchar hace un rato hablar, es capaz de cometer algunos errores. Sí, claro, sí. Como cualquiera. Puede meter la pata millones de veces. Puede ser muy impulsiva y hacer los peores papelones. Los peores, ¿eh? Repito, como cualquiera de nosotros. Pero también hay una parte que no se vio en el video. Que es la esperanza que yo conozco, que me gustaría que ustedes también conocieran. Que es terriblemente generosa y bondadosa. Que sin ir más lejos, ayer rescató una nena de la calle. Antes de ayer se encargó de coordinar donaciones para la gente damnificada de misiones por las inundaciones y muchas otras cosas. Esperanza tiene el corazón más inmenso que ustedes se puedan imaginar. Me encantaría contarles todas las cosas lindas que hizo desde que la conocí. Pero estaría todo el día. O llamar a la gente que la conoce y que hablara de ella en este momento. Y también estaríamos un largo tiempo y seguramente nos emocionaríamos de las cosas lindas que dirían de ella. Les digo esto para que entiendan por qué la elegí a Esperanza para estar al frente de la fundación. Porque creía y creo fervientemente en ella. Y los invito a ustedes a hacer lo mismo. Esperanza, no sé si estás acá todavía. Y si estás, me gustaría que te acerques, por favor. Esperanza, ahí estás. Vení, por favor. Acercate. Gracias. Gracias. Yo sé muy bien quién sos. Yo a veces siento que soy una piedra en su camino que debería correrme. No. Jamás te voy a correr. Vos y yo vamos a estar siempre juntos en este camino. ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? Esto es un convento. Mira, por suerte estaba cerca de la puerta y ya te enlí porque pensé que... Lo dijiste, es mi día de suerte. Es mi día de suerte, entonces. Alquilé mi casa. Mañana me mudo. Vengo al convento, vos me haces la puerta. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés hablar? ¿Con quién? ¿Qué...? Con Genoveva. Ah, te sentís mal, ¿no? Por haberme escondido ahora. Mira, no seas punzante. Hubieras empezado por ahí. ¿Qué... No me dejaste. Me trajiste directamente... ¿Cómo estás de... tu bruxismo? Bien, bien. Mejor. Todo bien. Sí. ¿Qué? Mordés. ¿Qué? Mordés. Mordés las palabras. No... No decís la verdad. Por favor, terminá con tus interrogatorios. No, no... ¿Me querés decir que estoy mintiendo? No. Eso me querés decir. No, no, no. No estoy diciendo eso, ¿no? Digo que... que no decís que te estás guardando las cosas. Andate ahora. Lo que tengas para decirme me lo decís en otro momento, ¿sí? ¿Qué momento? ¿Cuál es el momento? Me parece que no existe ese momento. Vas a tener una oportunidad. Andate que me comprometés. ¿Qué hacías en la puerta de mi nueva casa? Fui al dentista. Ya te dije. Clara. Bueno, ¿sabés qué? Beatriz me dio una nota que indudablemente no era para mí. Era para otra. Me imaginaba. No escucha bien esa... ¿Por qué no me lo dijiste ahí? Porque... Dejá de preguntar. Me sentí una estúpida yendo. Una estúpida. Me hubiese gustado que seas vos la que me acompañe a ver la casa, ¿sabés? Bueno, pero en este lugar tenés una persona maravillosa que está tuya y... y en tu casa nueva no va a haber lugar para una amiga monja. Te pido que te vayas. Que no me comprometas. Está bien. Está bien. Por primera vez siento que me estás diciendo parte de la verdad. Pero no me estás diciendo lo más importante. Y yo soy muy terco. Me gustaría escuchar todo lo que me tenés que decir. Ay, Jorge. Por favor. Andate. No somos nenes para hablar a esta hora. ¿Qué me gusta? Me voy. Me voy. Me voy. Pero es que es que... No. Andá para allá. Salí por la... Por qué ella, ya. Gracias por bancarme ayer. Es un grosso. Cómo hace el chocolate y guárdese la carta. O cómo hace la carta y guárdese el chocolate. Cómo prefiera, Monse. Hola. Ah. Oportuna. Hola. Permiso. ¿Le gustó el regalito? Mucho. Me está gustando. Ajá. ¿Pedazo? No, por favor. Es un regalo. Por favor. Bueno, un pedacito. Este. Muy rico. Gracias, ¿eh? Siento que voy a tener todo el chocolate. Todo el tiempo. Y gracias también por lo... Por lo de anoche. Estuviste muy bien. Gracias. Yo le digo a usted. Gracias, de verdad. Me redefendió. Dijo cosas muy lindas. Dije la verdad. No te podían condenar por ese video. No, yo sé. Pero bueno. No todo el mundo me hubiera defendido así. Yo sé muy bien quién sos. Sé la clase de persona. Bueno. No, que no sé quién pudo haber sido. Eso me intriga mucho. ¿Eh? Que no sé qué... ¿De verdad? Vamos, hombre. Me intriga... ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No sabe quién pudo haber sido? ¿Nos sentamos? Nos sentamos, claramente. Porque hay que ver... Eva fue. ¿Qué le sorpre... ¿De verdad no pensó en ella? Fue Eva. Obvio. Un poco nada más pensé, pero no quería pensarlo. Mejor dicho. ¿Vos decís que fue Eva? Obvio que sí. La veo. Cómo me mira, cómo me odia. Y yo le voy a poner los puntos, ¿eh? Porque ya... Yo tengo una cuota de maldad muy grande. La voy a matar. Bueno, eh... Es que con mi paciencia. Cuidá las palabras. Me lo hace a propósito. Y le digo más. El día de los colchones, ella me hizo la vida imposible también. Se lo quiero avisar. ¿Pero vos decís que ella frenó la donación? ¿Ella intentó hacer eso? Por supuesto. Por supuesto que sí. Yo no le quise decir nada esa vez. No le quise decir nada de la noche. Pero es obvio que Eva está atrás de todo esto. No, 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 no. No me toques. No, no me toques vos. No, contá. Que yo no te toque. ¿Cómo? Que yo no te toque. ¿Hablas así en serio? ¿Vos hablás así en serio? ¿Así masticás el chicle? ¿Así? ¿Sos una parda? ¿Cómo? ¿Sos una groncha que puedo hacer echar en dos segundos? ¿Ah, sí? ¿Te queda claro? Ya pasaron dos segundos. No me chate. Yo la llamo a Máximo y de acá volás. ¿Te queda claro? ¿Qué pasa acá, señorita? No, 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 no. Nos estamos diciendo cuánto nos admiramos. ¿Cómo queremos la ropa de la otra? Eso nos decimos. Esta me quiere pasar por encima a mí que yo no la conozco. Esta chabona viene acá. Yo le estoy diciendo, no puedes pasar. Me dice paso, parda, no sé qué otra cosa dijo. La voy a matar. Agarrame este brazo. No, un segundito, ¿no? Discúlpeme, señorita Eva. ¿Usted qué necesita? Yo quiero hablar con Tomás. Vengo hasta acá molestándome y esta grasa no me deja pasar. Y yo todo bien, pero me hizo una ordinaria. ¿Sabés quién es la más grasa del mundo? Tú, Javier, que te tuve en el bombo. No, demasiado. Es mucho, es mucho. ¿Qué decís? ¿Cómo? ¿Qué torea? ¿Qué torea? ¿Qué torea? Toda la mujer es el fruto de esto. ¡Va a rezar! Yo le lo conto. Pero, por favor, ¿qué es esto? No puedo trabajar en el... No, porque yo le estaba diciendo a ella que vino el cartel, el correo. ¿Viste cuando traen, cuando vio, cuando traigo? Sí, claro. Se desubicó. Hizo un chiste verde de esas comedias, pedorrón. Dijo algo como de un globo. No sé, se desubicó y le dije, díganle que se vaya a su casa. Que se vaya a su casa por el desubicado. Sí, por el desubicado. Pero yo no le decía una cosa. El desubicado sos vos. Sinceramente sos vos. Porque primero, no sé qué hacés con esto acá. No, no, porque estaba, ya estaba. Sí, ya estaba. ¿Y qué hacés? ¿Qué es eso que tenés ahí puesto? ¿Qué es eso ahí que tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Eix, tengo 15 minutos de descanso cada tanto. Me lo saco, después me lo pongo. Bueno, yo te pido, por favor, que lo único que quiero es que te pongas a hacerse adelantar permanentemente cuando esté circulando por acá, porque acá hay mucha gente que entra y sale. Disculpas. Y además, ¿ustedes qué creen? Sinceramente, no puedo creer que ustedes pensarán que yo soy tan tonta que no me voy a dar cuenta que estaba Esperanza con un hábito puesto. No, discúlpenos. No, por favor, no le disculpo nada, señorita. No le disculpo nada, señorita, por favor. Nunca va a llegar a ser hermana de la caridad. ¿Se da cuenta? Por omisión, por omisión, por favor, a trabajar. ¡A trabajar! No. No me digas que está así porque... Ah, sí, porque se enteró lo del uniforme de Esperanza para el reality y está como recaliente, se le cruzaron los cables, qué sé yo. Anda a buscar a tu prima y te dicele que se vaya ya en el convento. ¿Yo? No, yo. Ah, bueno. Eva, Eva, ¿te podés tranquilizar un poco? Quedate quieta, por favor. No, no me puedo tranquilizar si me acusan falsamente de algo. Ay, porfa. ¿Quién te acusa falsamente? Me quisiste hundir, decilo. Vos te hundís solita, querida. Si no, no te hubieras metido en la televisión con un hábito. ¿Pero qué? ¿Qué tal? El tono, el tono, el tono. El tono de la conversación no es ese. Vos te hundís solita, querida. Si no, no te hubieras puesto el hábito. Yo te dije que no participaras y vos hiciste todo para participar. Y vos hiciste todo. Vos hiciste lo del video en la cena. ¿Cuántas veces tengo que repetir que yo no hice ningún video? No va a pasar eso, no va a pasar eso. Acéptalo, Eva. Te salió todo. Esperanza. Te salió todo. Te salió el tiro por la culata. ¿A mí le gusta más? Te salió el tiro por la culata. Vos me quisiste hundir, decilo. No te salió. La gente terminó aplaudiendo. Ya está. Por favor, te lo voy a decir por ochentava vez. El video yo no lo puse. Y bajate de la moto porque la gente aplaude cualquier cosa. Ay, no, no, no puede decir. La gente aplaudió el trabajo que te hiciste. No, la gente es obsecuente. Y Esperanza, como presidenta de la fundación, me da vergüenza. Vos vas a dar vergüenza. Ay, calla. Te voy a aclarar una cosa. Yo no me pienso correr de la fundación. Ella no va a renunciar, no se va a ir de la fundación, que te quede claro. Ahí está, escuchaste al monseñor. Bueno, ahora te pido que me dejes, a mí que yo me voy a encantar. Yo puedo hablar tranquilamente cuando va, ¿eh? No nos queda ninguna duda de eso, pero por favor, te pido que andá que yo quiero hablar con ella. Está muy bien. Me voy solamente porque me lo pide usted. Permiso. Gracias. Qué bueno que pediste que se vaya. ¿Qué haces con este perro acá? Te dije que no querías hablar conmigo, me traes un perro. Mi amor, ¿viste? Ella es la tía Clarita. Ahora vamos a ir a pasear, ¿sabes? ¿Querés saludarlo? No, ¿qué saludarlo? O sea, mira, sacá a esta rata del convento. No le digas rata a mi perro. Shh, pues te hubieras conseguido uno más grande. ¿Qué te pasa vos hoy con esta mala onda ya de...? No, mala onda no. Es que no se puede traer un perro al convento. Además, el clima está bastante espeso y la madre superior, si lo ve, lo es de puchero, te digo. Pero si esa mujer es divina. No es divina. ¿De quién está vos hablando? ¿De la misma? ¿Vos te referís a Concepción? No, Concepción no está más. Era la madre superior. Ahora es Genoveva la madre superior. Ay, Clara, disculpame, lo lamento. No sabía nada, falleció. Por Dios, Jesús, marijo. Sé que no le pasa nada a Concepción. No. La trasladaron, entonces está... Nada, es largo. Y ella dejó en su lugar a Genoveva. ¿Cucharés? ¿Entendés? ¿Viste? El mastig napolitano ascendió. ¿Qué locura subió a la cima? Ella subió a la cima y ustedes descienden a los infiernos. Turca, por favor, un poco más de respeto. Es que yo no sé qué pasa, Clarita. Para mí que la cofia te achica el cerebro. Porque la vida te está poniendo carteles luminosos que dicen tu lugar no es en el convento, la felicidad está afuera. Y vos... ¡Ciega! Y vos deberías cayer un poco la boca. ¡Ay, por favor! Pero, Gilda, no, no, Gilda, no. Es que tenía que buscarte y encontrarte. Y la sorprendo así, felizmente. Nada, te lo voy a decir. Hablé con Clara. Escuchame un segundo. Estás Genoveva como loca con el tema del hábito, así que mejor tomate el palo y me mandó a decirte... La buchona de Eva. Frío, frío, sí. Medio que lo sabía desde antes, pero la chava no tenía nada que hacer con su vida, así que no importa. Sacate esa energía. Sí, 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 casi la mato yo. ¿Cómo casi la matabas? A Eva, literalmente casi la mato. ¿Cómo literalmente? No, es una forma de decir, pero la quería matar. ¡Me arrasó a ustedes! Pensé que era esa Cristina, no, la quería matar. Bueno, no sé. Escuchame, Primungu, ¿vos todo bien lo del reality? ¿Cómo va? ¿Se pinchó? No, sigue con todo a full o no. No, que yo sepa dónde se pinchó. Está todo bien. Bueno, tengo un problemongo de esto del hábito, pero... ¿Vos por qué me preguntás? ¿Por qué cosa? Lo del reality. ¡Ah! Por no, porque quería saber, porque estabas re bien con eso a full y quiero desearte lo mejor y que te vaya bárbaro con eso y porque aparte me dijo el gato... Ay, aún no puedo. Perdón, no puedo mentirte. Me dijo el gato, bueno, que si vos seguís, que tenés que seguir. No seas boba. Estoy bárbaro. Entraría yo después. Bueno, vamos a ver. Ahí va. Ahora entiendo. Depende. Ahí está el casta. ¿Qué cosa? Ahí está. ¿Sabés qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué? Ay, el cerrucho. Qué estúpida. Cerrucho. No, no es el baile de cerrucho. Nada que ver. Nada que... Prima, por favor. Mirá así. No, lo siento. No, en tarea genérico. Hacer unas coreos, a ver. Quiero llegar. Quiero llegar a la tele. Quiero estar ahí y hacer algo. Lo mío sería lo que sea. Lo que sea, lo haré. Eso es. ¿Qué tengo que hacer? Coreo atrás, coreo atrás. Maquillaje, maquillo. Me tengo que... No, no, no. Bueno. Lo que sea. Lo que sea para llegar. No, por él. ¿Por qué no? ¿A costa de qué? Gilda, por favor. Qué horrible todo lo que estás diciendo. De la televisión. Quiero estar ahí en la pantalla. Estoy armando también mi carrera. ¿Qué es lo tan horrible? ¿Cuál es el problema? Yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Bueno, ¿qué pasó con el doblaje? Lo hago. Por plata. Tengo que hacer ahí un pato, un haga madrina. No me divierte. Esto es otra cosa. Yo quiero estar ahí. Quiero estar ahí. Que prendan y... ¡Gilda! Ay, odio limpiar, Diana. No odies, Niebu, que es pecado. No, pero odio igual. ¿Qué querés que haga? Vos también te odio. ¿Cómo? Hermanas. A ver, un poco de atención. ¡Qué lindo perrito! Ay, vieron, es precioso. Sí, chiquitita la rata del perro. ¿Tú qué? Escuchame, pero es un perro. Dejen de bardeármelo por el tamaño. Ya arrancaste vos. A ver, necesito que lo lleven a dar una vuelta. Ay, hermana, encantada. Pero estamos limpiando, ¿no? Yo las cubro con Genoveva, pero yo necesito que saquen al perro de acá. 15 minutos, ¿eh? La vuelta más sana, la vuelta más sana. Bueno, sí, pero tienen mucho cuidado, ¿eh? De no llegar a perder a Francisco. Buenas, chicos, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Vamos a correr estos banquitos. ¡Mueve, mueve! ¡Mueva, mueva, mueva! Sí, perfecto. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Vamos a tener acá la clase? No entiendo, Gato. ¿Nos vas a correr acá en el pasillo? ¿Cómo es? No, profesor, no, Gato. Y no podemos ir al campo de deportes porque está en reparaciones, así que vamos a ver un poquito de teoría. ¿Eh? Vamos a hablar de el handball. ¡Yo! ¡Yo sé el handball! ¡Yo sé! ¡Junto! Es el único deporte que conozco. Es, eh, como el fútbol. ¿Pero? Pero con la hand. ¡La mano! Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! Ahí está. Muy bien. Sí. Un tan handball man. Sí, ¿querés un babero, mamuna? ¡Shh! Muy bien. Bueno, el handball, como ustedes saben, se juega de siete jugadores. Está el extremo derecho, el extremo izquierdo, el pivot, el armador derecho, el armador izquierdo y el armador central. Es una cancha que tiene 40 metros. ¿Qué pasa, Pedrito? ¿Te estás aburriendo? No, no. Es medio plomo. Sí, más cuando aplica la regla, ¿no? Ajá. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no vienen ustedes los bytrip boys? Vengan. ¡Vamos! ¡Andá! Vengan, vengan para acá. ¿Dónde está la pelota? Ahí, allá, atrás de la puerta. Ahí está. Vengan. ¿Venís vos también? Vení. Les voy a mostrar. Ahí, vos paráte acá. Vos paráte acá. Vení. Un poquito más acá. Vos me vas a pasar la pelota, te voy a hacer como se pivotea. Ahí está. Uno lo tiene. ¡Uh! 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 Y ahí, ¿eh? Y ahí se hace el gol. ¿Vos vas a terminar con esto de una buena vez? Ya está. Sí, va a terminar cuando colabores para que termine. Eva, ¿qué haces comiendo? ¿Qué haces comiendo eso? Ya, tengo hambre. Estás enseguecido con esa pendeja monja falsa ridícula. No, no, no estoy enseguecido con nadie. Ubicate un poquito. Te lo pido, por favor. Vos estás enseguecida con tu envidia y lo que hiciste anoche fue terrible. A muerte te voy a sostener que yo no fui. ¿Qué? No podés sostener lo que quieras, pero yo sé perfectamente que fuiste vos. Perfectamente vos pudiste hacer eso. Me ofende esto más. Me ofende que pienses así de mí. ¿Cómo puede ser? Te juro que pensé que había sacado a esta piba para que hablemos bien tranquilos y lo único que haces es defenderla, defenderla, defenderla. Por supuesto que voy a defenderla. Voy a defenderla porque ella hace las cosas bien y voy a defender mi decisión de ponerla al frente de la fundación y lo voy a sostener. Santa Esperanza. Todo el mundo la venera. ¿Qué haces? Hace las cosas bien. ¿Qué va a hacer las cosas bien? Yo soy la única que ve todo mal de ella. Pero vos haces todo mal. Hacés todo mal. Por eso nadie te defiende. Perfecto, Atamás. Ya me sacaste una vez, me echaste de tu vida y ahora me echás de mi fundación. Me dejás afuera otra vez. Te recuerdo que no te puse en la fundación. Te puse a Máximo. Y si para que la fundación sobreviva y crezca cada vez más tengo que sacarte a vos, lo voy a hacer. No me va a temblar el pulso. Tomá, llévate para el camino, si querés. Llévate la paz. Andá. Que Dios te bendiga. Debajo. Ojalá. Ah, decime algo de las lámparas. ¿Te gustan? Ah, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ay, sabía. Sabía que te iban a gustar. Las cortinas, escúchame, el color se puede cambiar. Ojo, a mí me gustan. No es necesario, me gustan. ¿Sí? ¿De verdad? Me gusta. Qué bueno. Porque yo sabía que iban a quedar bien con estas paredes, ¿no? Es como para resaltar la luminosidad. A mí me gusta el arte, como debiste sacar la de bridge. Ay, ya. ¿Qué? Ay, no quiero que pienses que soy invasiva. Ay, por favor, me muero. ¿Por qué no pensás eso? Si sos invasiva, no... No, no digas eso, Jorge. No, por favor, que me muero de vergüenza. No, te juro que no lo hago por eso. Lo hago porque... Nada, me gusta, viste, ayudar a decorar casas de otros y renovar la energía, ¿no? De alguien que se está mudando. Pero es de honor. Gracias. No, de nada. Muchas gracias por renovar mi energía. Bueno, bueno. Gracias por todas estas cosas tan lindas que me das y fundamentalmente... Gracias por estar acá. Ay. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que... Que... No, que a mí también me gusta estar acá. De verdad, te agradezco mucho. Mucho que estés acá. Para mí es muy difícil una mudanza a esta altura de mi vida. No te preocupes. Yo tengo más mudanzas que un flete, así que nos complementamos. Muchas gracias por bancarme, flete, entonces. De verdad. De nada. Bueno, gracias a vos por bancarme en todo caso, ¿no? Y con todo esto, si no te gusta, te lo tenés que quedar igual. No tengo otra. Ah, no, me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar. Sí. Claro que me lo voy a quedar. Ay. ¿Qué hora es? ¿Eh? ¿Qué hora es? ¿Qué tiene que ver la hora? No, porque tengo que ir al colegio. ¿Al colegio? Sí, antes de las once de la mañana. No, no me podés abandonar. Ay, no, no, pero después vuelvo. No, es que tengo que llevar si es un informe antes de las once de la mañana. Pero... Bueno, pará, pará, pará. Yo también tengo que ir al colegio. Pedro sale a las doce, ¿no es cierto? Ah, bueno, si llamás y decís que yo lo retiro, yo te lo traigo. No hay problema. Total, voy y vengo. Tengo que seguir agradeciéndote. Gracias, gracias. No, no, no me entiendo. ¿Sabés lo que te pasa, mi amor? A vos, el claustro, te hace mal. Yo ya te lo dije, Clarita. Tenés que dejar los hábitos. No sé, ¿viste? Ahí se te va a aclarar todo. ¡Hacete acerber! Terminala con eso, turca. Simplemente que Beatriz me pasó mal una información y yo fui a la casa y lo vi con Leticia y me puse nerviosa. Bueno, mi amor, hey, lo bien que hace, Fideo, ¿viste? Al estaqué se va a quedar esperando una monja teniendo al lado a una chica joven con buena onda, preciosa. Porque la verdad es que la chica es preciosa. ¿Sabés qué? Vos no me estás ayudando, ¿eh? Vos no te estás ayudando. ¡Basta! Se terminó esto. ¿Con qué? ¿Qué es que se terminó? Basta, querida. Tenemos, vamos a cortar con esto. Tenemos que cortar con esta mala onda. Yo te voy a ayudar, te voy a enseñar unos ejercicios. ¿Qué ejercicios, por favor? Yo soy una religiosa, me alcanza. ¿Qué estás diciendo? Ay, mi amor, tu cara dice lo contrario. A ver, abrí tu mente. Open mind. Mirá, vamos a hacer un mapa del tesoro. Bueno, bueno, una pavada. Una pavada. No, no es una pavada. Escuchame acá. Escuchá lo que te digo que te lo explico bien. Buscamos una cartulina y vos ahí vas a poner todo lo que vos quisieras, lo que querés en la vida. ¿Qué cosa? Tus objetivos. Te lo explico mejor. Cartulina. Agarramos fotos, ponele. Vos querés dinero, ponemos billetes, euros, dólares, pesos argentinos, lo que vos quieras. ¿Te gustaría viajar? Agarramos fotos de una playa en Tulum, en el Caribe y se te vuela la copia con el viento. Bueno, eso por ahí no lo ponemos. Pero es así, ¿viste? Y así vas cumpliendo todo lo que vos te imaginás. Yo lo hice en un curso de autoayuda. Te robaron. Tengo que decirte que te robaron. Vos seguí con tu curso de autoayuda que yo estoy bárbara. Sí, mi amor. Tu cara no dice lo mismo. Bueno, no, 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 no. Mi cara, no importa lo que dice mi cara. Yo elegí estar acá, estoy bien acá y sé lo que quiero. ¿Sabés qué, sí? Que siempre fuiste poco aspiracional vos ahora que lo decís. ¿Sabés qué, Turca? No me estás ayudando. Me estoy poniendo más nerviosa. Mirá, ¿por qué no te vas y me dejas sola? ¿Eh? Ay, qué mala que sos, ¿eh? ¿Sabés qué? Sí, me voy a ir porque sos una amarga. Me voy a ir pero antes que me traigan a mi perrito. Y nada, que se te caigan los pelos abajo de esa cofia. Mirá, los vas a perder. Quédate pilada. Yo te digo, no me pienso ir de reality por esa estúpida. No me voy a ir. Yo te digo, no vas a poder usar el disfraz de monja, te lo digo ya. Sí, ya sé que no lo voy a usar. ¿Sabés la que va? El dúo que te dije. Voditalento. Millones, millones. Gracias. No entendés que no voy a ser dúo con vos. No voy a, no quiero. Y no quiero dejar a las monjas de lado, pobre. Ay, a mí me dejas arafo y eso no te importa. No me expliques. No me lo expliques, no me lo expliques. Ya está, te perdono. Lo único que te digo es que con la mejor onda que te vaya bomba, pero te digo ahora que no boba, a vos te limpia. Te va a echar, te va a rajar. No sucederá. ¿Por qué? ¿Por qué ella me va a echar a mí? ¿Con qué derecho? ¿Se lo explico, señorita? Calla, se lo explico. ¿Se lo digo por qué? El uniforme, el halo de las monjas, o no sé cómo se llama eso, azul que se ponen ustedes, es para cuando uno se compromete y dice, Dios, te entrego todo, soy solo tuya, solo tuya. No es para juguetear o hacer cositas pillitas porque te conviene usarlo. Por eso se va a ofender y no lo podés hacer y se va a enojar. Y estudié y aprendí por ti y lo sé. No va a pasar nada de eso si Tomás va a hablar con ella y sé que la va a convencer y te digo, si no la convence, de último le ofrezco, no sé, darle más plata al convento que al comedor y a lo mejor con eso, viste, esta le gustaba la plata a él. Brillante. Tengo otra muy buena idea. ¿Qué? La parrilla de Charlie. Comemos tipo una entrañonga con la lluvia de papas por arriba. ¿Qué vas a decir? Algo importante. ¿Cómo la parrilla de Charlie? Tengo una lija tremenda. Es reimportante. La comirá vos de chiquita que dice, me quiero, me quiero, me quiero. Quedaste así, por acá. No, hay una mentira. La coquita de la coca. No voy a salir de acá hasta que Tomás no hable con un genómeno. Ay, Tomás, te juro que decís ese nombre y ya va garto directo de tanto que lo nombrás. No aguanto más. Tomás, Tomás. Basta. Tomás, Tomás. ¿Dónde estás, Tomás? Bueno, vamos. A limpiar. A limpiar como corresponde, como Dios manda, ¿eh? Bueno, pero ya no sé qué más limpiar, María. Ya le pasé a todo. Mira, hasta estos pitutos de las hornallas. Ocho para colmo hay. Pero qué vergüenza. Se toman, pero Pilar, se toman todo para la chacota. Ustedes, cuando hay que trabajar. Si la madre superiora dice hay que limpiar, pues hay que limpiar. Bueno, no sé qué será chacota, pero no hay chacota, no hay mugre tampoco. Limpiamos todo. Ah, bueno. Hola, chichus. Lo que falta. Chichus. Chichus. Qué barbaridad. Y ella llega. Vos tendrías que estar acá limpiando también, chichus. Y llega tan horonda, así, contoneándose. Y con el delantal de la servidumbre colocado como la revista patoteca. Es mi break, perdón. Es mi break. Yo en mi break limpio tengo break. Me pongo el delantal acá porque quiero. Y tuiteo. Y veo mis mensajes directos. Veo si enganchó algo. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? Quiero recordarte que estás acá por Esperanza. ¿Eh? Por tu amiga. ¿Qué hizo todo este despipiole? Lo hizo ella. Y nosotras tenemos que estar limpiando por orden de la madre superiora. Y anda a buscarla. ¿Sabés qué te digo yo? I'm sorry. Ah, mirá. Ella tiene break. Dice I'm sorry. Pero mi sos bilingüe ahora. Vivía en Europa. Sí, claro que sí. Mirá vos. Sí, sí. I'm sorry. Te lo entiendo perfecto. Lo siento. No hacemos nada con que lo sientas. Acá la única sorry sos vos, querida. Así que ponete las pilas y ponete a trabajar. ¿Eh? Anda a buscar la Esperanza. Que te ayude. Dale. Iba a agarrar jugo. Voy a ver si está en la heladera. Padre, usted sabe perfectamente que a mí me estresa muchísimo ver a una persona laica en el estudio con el hábito nuestro. Bueno, le pido que se tranquilice, Genoveva. Yo me voy a ocupar personalmente del tema. Bueno, pero yo quiero tomar el toro por las astas, sinceramente. ¿No confía en lo que voy a hacer yo? Monseñor, pero por favor, ¿cómo dice una cosa así? No, yo confío plenamente. Simplemente, bueno, a veces me parece que, no sé, el corazón me atorbe. ¿Qué le parece? Usted ocupe cero, señor, ocupar. Con todo respeto, se lo digo. Es el colegio, es el convento, son las hermanas. Igual me parece que no deberías hablarle así a Genoveva. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Joaquín, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué bien estás? Mirámoslo que sos. Che, pero dejaste... Uy, perdón, 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 perdón. Pero estás muy fuerte. Te jodiste. Che, dejaste, dejaste... ¿Cómo se lo lo fue? África, me dejó. No, 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 no. No puedo creer, no, pero... ¡Ve, madre, mi corazón! ¡Qué cifra acá, Joaquín, querido! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría más enorme! Te mandé mails, 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 mails todo el tiempo, de verdad. Es que en África no funciona el mail. Me funciona solo el WhatsApp. ¿Tenés cosquillas? No, no, no. Sí, las cosquillitas. Igual que vos, vos también. Yo también. Ay, qué linda te estás. Bueno, en realidad, te agradezco la alegría. Yo también estoy muy contento. Pero lo vine a felicitar en persona al Monseñor Ortiz. ¿Qué me contás? Monseñor. Mirá, esa estampa de Monseñor. Pero quiero decirte que yo también, ¿viste? Yo me levé. ¿A dónde? Soy madre superiora. ¡Apa! Ah, pero se van para arriba, ¿eh? Como cuete de buzo este entorno va, ¿ven? Bien, muy bien. Felicito. Escúchame, ¿por qué no nos juntamos a la noche? Cenamos, celebramos. Sí, ¿y cómo no? Mirí, mirá, no, por supuesto. Pero por la sangre de Cris. Sí, por la sangre de Cris. Poco, ¿no? Poco. Poco, como para sacarse el gustito. Sí, bueno, si voy a hacerle una vuelta por ahí, por las aulas, mientras tanto pienso el menú. No, no pienses el menú. Mirá en esa caballo, Seme. Con ella tocó el cielo. Mirá en esa caballo. Bueno, ay. Sí, anda, beba. Cortate bien. Vos también, ¿eh? ¿Qué? No, no, no lo puedo creer. Pero, ¿cómo? La amo. ¿De dónde la conocés? La amo. Mirá, ella fue mi maestra de sexto grado. Más la como una yarará. ¿Vos? ¿Por mí? Digo, vos lo que sos. Bueno, sí, ponéle. No, lo que sos. Pero es difícil entrar. Es difícil entrar. La gente no le encuentra la vuelta. Yo le encontré la vuelta y la adoro. Joaco, querido, contame tu fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula esa que... ¿Para estar así con Genoveva? Esa fórmula del éxito. ¿De qué éxito? De tu buen semblante. No, no te voy a contar. De tu buena onda. Contame vos. De tu buen humor. Contame vos del bulo que te armaste acá, sacerdotal. Acá estoy. ¿Eh? Es loco. No puedo creer. Ah, Esperanza. Ay, su precio. ¿Qué haces acá? Estás encendedita. ¿Qué haces acá? Sí, justamente, sí. Me estoy escondiendo de Genoveva. Ah, sí. Así es bien, eh. No, 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 no sabés. Estamos todas las monjas castigadas. Están gustadas en penitencia. Te prometo que voy a hacer algo por ustedes. Por favor. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Tenés que cantar, ganar y ganamos todas. ¡Ay! ¡Ay! Pensé que era Genoveva. No, no, yo... Perdón, yo pensé que no había nadie, ¿no? Bueno, ya está. Qué exageración. Están todos los helechos, pachuchos, secuchos. Si podés echarles un riego y de paso ver si hay monos en la costa para no seguir con este plan. Pachuchos, secuchos. Bueno, lo hago por vos. Gracias. Diosa. ¿Qué le decís Dios a esa monja? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué le decís? Es feo, es ilusión. Qué mala que sos. Qué mala voz. Qué mala voz. Le estás mintiendo su cara acá en la casa de Dios. Bueno, ya está. ¿Qué es esto? Fíjate. 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 ¿Cómo podés hacer? ¿Qué viene? De verdad, te pregunto. ¿Cómo podés hacer? Que lo traigas así. Si una saruguita. ¿Qué querés que haces? Es un balde, me lo trajiste. Un balde, justamente. ¿Yo qué hago? Limpio. Está impecable. Acá guardo todos los productos de limpieza. Eso está impecable. Si no lo querés, me lo das. Por lo menos encima que me la trajiste a ella, por lo menos. ¿Quién es ella? La mayonesa. No, ¿sabés qué? Yo voy a ver si tengo más novedades. Si nos podemos ir antes. Mayonesa, ¿qué querés? ¿Qué querés? Compré una esterilla y te hago un sushi. No entiendo un mono en una jaula. No entiendo un mono en una jaula. No entiendo un mono en una jaula. Y sí, sí, sos un mono en una jaula. Comiendo un sandwich de mayonesa. Cocín mayonesa. Ni un tomate. Vos mirá, ¿eh? Mirá el cariño que me tenés. Ni un... Solo. Pan y milanga. ¿Qué es? ¿Qué es? Pero por suerte siempre brilla el sol Y siempre brilla el sol Seré tu grito y silencio Esperanza Mía, el musical A pedido del público Últimas funciones Te esperamos en septiembre En el Teatro Ópera Allianz Comprá tus entradas por Sistema Ticketek Esperanza Mía, el musical No te lo podés perder Má, necesito una tarde para conectarme con amigas No me parece Entonces hago un pijama party Somos 86 Tus hijos saben lo que quieren Tabletazos en 12 cuotas Sin interés de 333 pesos con 25 Garbarino Pensamos en vos Las esperanzas Que abren camino Tengo tu amor Tengo esperanza Los tiempos cambiaron Ahora los hombres nos tecinen Y nosotras Usamos el lavavajillas Algo me dice que salimos ganando Lavavajillas DREAN De 12 cubiertos En 12 cuotas de 652 pesos con 41 Garbarino Pensamos en vos Yo no puedo cambiar No podría dejar nunca De hacer algo que a mí me gusta mucho Así como Como vos dejaste de hacer lo que te gustaba ¿No? Sí Sí, tuve que dejar varias cosas que me gustaban No No entiendo Chicos Son perfectos para mí Los quiero en la reality Como dúo Ah, grandes premios No sé ¿Qué vamos a hacer con las monjitas? Y Tomás ¿Qué hacemos? Eh ¿Hablaron con la madre superiora de este tema? Usted habló No, no hablé Ah, me dijo que habló Pero el tema del hábito no lo hablé Eh, Beba Te quería hablar Sobre el hábito No Sí, sí, sí Sobre el hábito Berni Sobre el hábito No, no Te lo digo Por tu amor Que no me va Ay, por tu amor Chicos ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, bueno No sé A mí me gusta cantar Y es por una buena causa, claro Es por los chicos Las condiciones ¿Cuál serían? Las mejores Lo que usted me pida Criterio, respeto, recato Yo necesito esta guerra Porque funciona mucho Te estoy diciendo que la voy a hacer Que lleguen las dos a la final Sí Y después en la final Con tu voz Ay, dale gato Está todo arreglado Vos sos la ganadora Y cuando las cosas son Son por una buena causa Se acomodan Sí, igual le digo Me da miedo ¿Por qué? Me da miedo Yo me doy miedo Es impresionante Cuando deseo algo fuerte Cuando me pasa Cuando al final se cumple Me quedo como No sé Yo esto lo decía ¿Lo deseaste? Que volviera a usar el hábito No, volver a cantar No le pasa a usted Que hoy Puedo sentir tu amor Y todo se hace luz alrededor Cuando estás aquí Esperanza mía Esperanza mía No, volver a cantar No, volver a cantar No, volver a cantar